Cuando fueron los familiares a ver que les repararon la cosa y cuando fueron a ver que no había nadie en los nichos. El muerto anda de parranda. Entonces dice que había un muerto que ellos lo enterraron con una botella, no sé de qué, y que la botella tampoco aparece. Y no aparece la botella. Entonces los miembros dicen que ahora ellos quieren que aparezca la botella. ¿Qué cosa? No, no, yo estoy quillado. Que se caen con el muerto. Que se caen con el muerto porque aparezca la botella. No sé qué era lo que había. No sé qué era lo que había. ¡Hay la botella! ¡Hay la botella! ¡Hay la botella! ¡Hay la botella que aparezca! ¡Hay la botella que aparezca la botella! Pero usted no está tanquillado, ¿no? ¿Cómo que no? Aquí cuando uno no está tanquillado, hasta baila y grita de pique y se ríe. Pero yo no lo había en la marcha verde usted. ¿Eh? Ah, porque estaba hecho de negro. Ah. Sí, por eso usted me vio verde. Y de mucha brega pone ese negro verde. ¿Eh? Es duro. Es duro. Yo fui hasta que combine con esto también. ¿Usted iba a limpiar el ayuntamiento? ¿A su apiado? Sí, yo vengo y le pongo esto alante. Yo le dije, ay, mira, yo traigo la barita. Para la polilla que hay aquí adentro, para sacar la toita, mira. ¿La polilla? Mira, sacando la polilla. ¿A dónde? Allá en el ayuntamiento. ¿Hay polilla en el ayuntamiento? Donde quiera hay. Donde quiera se cuecen. Ay, Dios mío. Y por eso, yo fui con esto, para agarrar y empezar a asobarlo así. Sí, 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 sí. A todito ahí. ¿Y qué le dijo el alcalde? ¿Eh? ¿Usted pudo verlo al alcalde? Porque el alcalde dijo, no está yendo. No, no, porque ahora él va de forma clandestina. Él se mete, él va caminando, él tiene ahora un hombre y una mujer. ¿Pero quita ese bigote? ¿Entonces por qué usted va a estar con ese fan? Mire, iba el hombre. Espérate, espérate, espérate. No, no, yo no dije nada. Yo no he hablado de Jale. Eso fue el alcalde. Eso fue el alcalde que vino. Yo no he hablado de Jale. Está disparando el alcalde Alex Díaz. No, 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 yo no estoy hablando de Jale. Dice que el alcalde dice que va a ir, clandestinamente. ¿Eh? Mira lo que hace ella, hace así. Y va caminando así, y se mueve un ocho, así chiquito, se pone chiquitito, más chiquito de lo que es. Ajá. Se pone así. Se aclara. Sí, y va así, delaito, así como él camina, así, y va así. Y cuando va caminando así, lleva de este lado un güey de paz y de este lado va hablando con una mujer que siempre caiga al lado. Hay una, que esa es la que justifica, que le está diciendo cosas importantes para el proceso del desarrollo municipal. ¡Ay! Bueno, venga acá. Venga, relajo. Bueno. Venga, relajo. Ahora sí, venga. No me voy a seguir hablando ya. Ya yo me iba a tirar de aquí ahora. No me voy a seguir hablando de Alex. Y eso es duro, tirarse de un sexto piso. Ya no hable más de Alex. Ya no hable más de Alex. Es más problema de que yo estoy metido. Pero no hable más de Alex. Y es que estoy metido, es que estoy jodido. Pero ya no hable más de Alex para que no pase eso. Para que no pase eso. No, no, no. Hable de Carlos Amarante. A la bocina, la bocina, la bocina, la bocina. Hable de Carlos Amarante Baré, que ese sí está caliente. Está más caliente que la situación, y la situación es la que está hiriendo. Pero yo no sabía que ese muchacho era tan así, que yo no sabía que era tan baboso. Pero el problema es que cuando usted consigue tanto cuarto, que nunca ha tenido nada, y cuando consigue el cuarto, se le suben los humos a la cabeza, y los humos, se lo tiene que beber, y cuando se lo beben, como que lo embriagan. No relajes. Sí, y los ponen, los ponen tururato. Él dio, Carlos Amarante Baré, dio oro de que quitaran el color verde de los semáforos. ¿Eh? Sí. ¿Y tanto pánico le tiene color verde? ¿Y de qué color lo van a poner? Y que le puede, y también. Morado. Le dio orden a Meteorología de que eliminara la alerta verde. Sí, ya no la mencionan, de verdad. No, porque ahora no la alerta verde. De verdad, ya no la mencionan, la alerta verde. Es que no la alerta verde. Ya no, el tipo lo dice alerta verde. Es que alerta morada. Y yo creo que fue por eso que no llovió, porque ayer estaban esperando agua, el COE, y no cayó ni un chiste de agua, y entonces por el pleito que hay ahora, por el tipo de alerta verde que hay que buscar ahora, entonces el agua de ahí dijo, yo no voy a bajar hasta que no se pongan de acuerdo los políticos. Eso fue lo que pasó. Ajá. Sí, dije, y por la vaina que yo estoy quillado, 11.000 haitianos reciben documentos para vivir aquí, ay, Dios mío. No es posible por eso, porque hay un problema grandísimo ahí, porque otra vez volvieron a atacar a la República Dominicana por el trato que se le están dando a los haitianos aquí. Ah, sí. No se habló de eso. Entonces, no es posible que aquí aparezca en el periódico que 11.000 haitianos están recibiendo documentos para hacer la organización. Ah, la Comisión de Estado de Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Sí, eso es un show que tienen armado, ese es político. O sea, entonces deben apuntar para otro lado, ya. Parece que una partida de vagos que hay en esa región. Él coge, mantiene alerta de lluvia, pero no dice que es verde. No, no. Ni roja. Dice aquí que la Oficina Nacional de Neurología. No quiere nada con partido político que sea el contrario al que tenga el poder. Y formó. La ONA me dice que el domingo, será el domingo cuando el tiempo empiece a mejorar. Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia recomienda a la persona tenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas. ¿Qué presidente? Entonces dice, no dice nada verde. Mira, ¿tú sabes por qué yo estoy quillado? No dice nada verde por ningún lado, ¿no? Porque el coge hizo gastar muchísimo coge a toda la gente, comprando arroz en los supermercados, creyendo que... ¡Ay, coge, coge! ¡No, no! El coge no va. El coge no va. ¡Ay, Dios mío! No va, no va, no va. ¿Y eso fue por eso el coge? Sí. Eso fue por eso la gente del coge. ¿Sí, cómo doy? Porque le cambiaron el niquelobro, porque le taparon la boca para que no dijeran que la ley estaba y no existía. ¡Ey, espérate, 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 espérate! No seas tan alegre, ¿no? No. ¿Qué relajo sea con hoy? Claro. No, pues, el ungrelajo, eso tampoco, ¿no? Entonces, hay que buscar una manera de ver cómo le coge, le repone esos chelitos que la gente gastó en los supermercados ayer. Pero esos disparos suenan bien ahí, ¿por qué no suenan bien las entrevistas? ¿Eh? Es un plan. ¿Los disparos suenan bien ahí? Es un plan. Ah, es un plan. Sí, es un plan que hay aquí. ¿Y qué fue lo que pasó con los supermercados, con el arroz? ¿Qué fue que hay? ¿Eh? No, porque... Que la gente salió a comprar el arroz y que venía una... Una lluvia desorbitada. Pero ¿y para qué compraron arroz y eso lo está dando el plan social de la presidencia? ¿Eh? El plan social de la presidencia está dando arroz. Sí, pero lo está dando en los cosas, en los comedores económicos. Usted va a ir a comer, se come 10 pesos. No, no, ellos están dando raciones de comida cocinada y cruda a los barrios. Sí, espérate, que esa razón no va de verdad. Ten cuidado. Si fuera el Padre Mocho que tuviera que hacer raro, estuviera allá abajo. No, el Padre Mocho siempre anda con una mochila llena de piedra. Y Silvetri... Ah, no, es el otro, Roelio. Y Silvetri es del lenguado Abreu también, es del lenguado grande. ¿Se hubiera huyendo? Por ahí va, ese no se sabe... Ay, ¿y él no es tan guapo cuando está diciendo cosas? Es que no es lo mismo llamar al diablo que no nos llegaron. Él dice que el gobierno está enfocado en los desechos. ¿Cómo? ¿En los desechos? En los desechos. ¿O va a sacar mucho desecho entonces? Y aquí si hay desechos, me imagino. Y empezó a decir que desecharnos los pobres. ¿Cómo? Tú puedes hablar de gobierno. ¿Eh? No, yo no estoy hablando de gobierno, yo estoy diciendo lo que dicen los periódicos. Los guayas están con el gobierno, eso es lo que están disparando. ¿Los guayas están con quién? ¿O el gobierno? Ah, pues son venezolanos. Los venezolanos son los que están pegados con Maduro. Aquí son más que lo de Maduro. ¿Qué? Aquí son más porque aquí el presidente de la república es el comandante en jefe y jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, o sea que está más dirigido por el presidente. Oye, un empleado que planeó un asalto, una empleada que planeó un asalto. Una empleada, el asalto aquel del que toque Franchillo. Para que vean que nada más no son los hombres que tienen ideas. Están presos todos. ¿Eh? Todos. ¿Lo agarran a todos? Sí. Ah, porque se ponen hasta de alegre, pensando en que quieren cuartos, y ahí se los lleva a Sánchez Palo. Se repartieron 332 mil pesos. Dios mío, pero ¿cuántos cuartos? ¿Eh? Dice el cuartos, ¿es el cuartos acaso? Sí. Pregúntale a un funcionario de gobierno si 300 mil pesos es nada. ¿Eh? Pregúntale a un alto funcionario de gobierno. Claro que no es nada, porque el problema es que ellos ganan de millones para allá, ¿eh? Sí, es el único país donde los funcionarios ganan tantos cuartos. Espérate, fue él que lo dijo, no fui yo. Espérate, que relato ya con hoy. Los funcionarios ganan más que el presidente de la república. Espérate, la escorta de general, la escorta de general. No, no son nada más, son 131 personitas. ¿Cuántos? 131. ¿Y por qué que, 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 que entonces, que tienen donde una tía tiene uno, donde una abuela, donde una vecina, donde un nieto? Espérate, 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 que me voy en esta escoba. No, 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 no. Bueno, que sea, que el relajo sea con orden, ok. Espérate, espérate. ¿No voy a dar? Vamos a ver, que el relajo sea con orden. Vamos a hablar, vamos a hablar. Este, Nelson Peguero Paredes tiene, a cada uno de los hijos le tiene 5 de seguridad. Dios mío. En la casa tiene 32. No, no, ¿cómo va? En la casa de él. No, no, son 80. En la casa de una hija, fuera de matrimonio, uno o dos, pues yo que, también. Pero, ¿y por qué tanto policía? Y entonces, la delincuencia en la calle, acabando con los pobres, quitándole los chelistes, y entonces, ¿por qué él tiene que tener tanta seguridad? Y él dice que anda como con 80. Pregúntaselo a él. ¿Eh? Y él dice que tiene como 80 seguridad. ¿Cuánto? Como 80. Es un sábado de la vigente, cuando será el domingo. Adiós, cuando sea sábado. Después del sábado. Después del sábado viene el domingo. Señores, en la UAD es que le dieron una pena a los oficialistas en las elecciones. Oye, le ganaron al PLD otra vez en la UAD. Le dieron. Y lo grande que se dice es que andaban comprando votos por un tubicio de llave, comprando los votos. Y que andaban los cuartos morados. Esto es una vagabundería grande. Los cuartos morados. Eso no tiene madre. Señores, Cuba, Venezuela y República Dominicana en la lista negra. ¿UBA? Sí. ¿Cuál es UBA? Cuba, Cuba. Ah, Cuba. Cuba, Venezuela y República Dominicana en la lista negra. ¿De qué? ¿De narcotráfico? No, persisten en restringir la libertad y la independencia de poderes. ¿Cómo es eso? La libertad. Sí. Que sí mismo, la libertad. No, por ejemplo, porque Dominicana no hay independencia de poderes. No hay independencia de poderes. ¿Sí? Ah, no, no, porque aquí todo se circuncribe alrededor del presidente de la República. No, no, y de los cuatro poderes. Los cuatro poderes. ¿Qué poderes? Aquí nada más hay un solo poder. ¿Cuál es cuatro poderes? ¿Cuál es cuatro poderes? Lo que cobran, lo que cobran. No, hombre, aquí hay un solo poder y un grupo de gente que cobran en otro departamento, pero el único poder aquí es el presidente de la República. El ejecutivo. Pues ven acá. Esos poderes y que el poder judicial. ¿Y él es el que maquina? El poder judicial, el poder legislativo, el poder que ellos... ¿Y él es el que maquina? Pero lo dijo en la campaña. Lo quiero todo. ¡Ay, ay, ay! ¿Por nosotros somos de él? Todos. ¡Ay, Dios mío! Todos somos de él. ¿Y qué es lo que estamos pagando? Todos somos de él, señor presidente. Yo soy suyo. Nada más tiene que decirme que estoy ahí al pie del cañón, como diría un izquierdista retirado. ¡Señores! Aquí, aquí, aquí nada más se habla de la... Mancha verde. No, no, de la economía, que está incrementándose la economía. Ah, sí, no, no. Aquí se habla del... Bueno, eso fue... Economía, dije. Eso fue Venezuela. Ah. Aquí nada más se habla de la economía que se está incrementando. Nunca dicen que se está de griscajando, de guayangando. ¿Por qué no? Aquí se habla... Bueno, eso por la mentira, es verdad. La economía aquí está muy buena. Todos los años cierra por encima de todo. Pero... ¿Y los pobres, entonces? Bueno, para los ricos también los pobres no son... Y aquí se gobierna para los pobres. Aquí. Y se incrementan los pobres. Ahora sí. ¿Eh? La economía se incrementa y sigue incrementándose los pobres. Y se incrementan los pobres. Pero nunca dicen... Que se incrementa la riqueza en los pobres. Solamente los ricos. La pobreza sí. Usted no sabe que aquí le dan 3.400 pesos a los choferes de... 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 De para el gas. Eso, los choferes de transporte. ¿Pero diario? No, mensuales. Le dan 3.400 pesos de para el gas. De bonogás. Y a los pobres infelices le dan 200... 200 pesos con 27 centavos. ¿Cómo? 2.5 galones. Ah. ¿Cómo? No llega a 2.2. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Cómo fue que tú dijiste? A los pobres... No, no, espérese a mí. ¿Cómo fue que tú dijiste? Eso es a ellos. Ustedes tienen que amenazarlos. Yo estoy quillado. No, no, oye. Espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Ah, no, no, no. Pero eso es lo trueno ya que está llegando la vaguada. Espérate, espérate. Está llegando la vaguada. Deja que caiga lo que vaya a caer. No baje ahora porque si eso... Que no baje ahora. Si eso sin un daño... Si eso sin un daño... Usted se va a aguantar. Porque aquí no la mente es un grupito. Y que se lo haga... Híjole, 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 híjole.